En la plataforma, vamos a ver a Valeria en su equilibrio, salto prácticamente nuevo para ella, desde la plataforma de los 10 metros, vamos a ver que tal se le da en esta oportunidad en la competición. Tenemos también un vendaje ahí en la pierna y se le escapa el equilibrio a ella, Valeria. Cierre ahí un poco la concentración, vamos a ver si puede centrarse. Ahora volver a retomar la confianza para volver a levantarlo. Si consigue poner el foco en el salto, olvidarse de este error en el equilibrio. Y consigue sacar el salto. Ahí consigue el equilibrio. Ahí lo logró sujetar y el otro lo había subido también, pero no se percató que se le fue un poco su cadera hacia atrás. Y por eso al momento de levantar las piernas para unirlas, se le fue pasada y por eso se le cayó el equilibrio de manos. En este caso, algo penalizada porque fue bastante rápido. Hay que mostrarle al juez que tenemos dos. Hacer el mismo salto que realizó Macy. Tres vueltas y medias adentro. En posición C. Vemos que sea bastante mejor. Así será para Valeria. Pues entra también bastante corta ahí Valeria. Y pocas veces le he visto hacer el salto de esta manera. No sé qué ha pasado de ahí. Pocas veces veo a Valeria haciendo el salto de esta manera. También el salto anterior ha podido tener algo que ver. Vamos a ver Valeria, se acaba con buenas sensaciones después de los dos últimos saltos que no han sido buenos para ella. Acaba con este 5253B que también hemos visto a muchas saltadoras. Vamos a ver su salto. Pero también un poquito corto en la entrada. Así es, Valeria, se ha quedado algo corta ahí en la prueba. Nada fácil reponerse después de esos dos saltos anteriores. Se va a quedar con 184 puntos. Muy alejada de las puntuaciones que dan acceso a semifinales. Podría como para percatarse eso de que estás de lado. Sí. Va a saltar Valeria, la primera representante de España. A realizar exactamente el mismo salto que hemos visto a la ucraniana. Doble mortal y media adentro. Veremos el salto. Bueno, bien. Buen salto. Bastante bien para Valeria Antolino. Empiezan los saltos de nuestra delegación española. Buen nivel. Qué bueno. Se ha entrado bien. Bueno, buen salto. Levemente corto ahí al final, pero la hace puntuación buena. Sí. Ahí vemos. Las puntuaciones. Sí, exacto. Máxima concentración también. Bastante bien ahí el salto. Bastante bien el salto. Para asegurarlo. Un poquitito corto ahí al final, levemente corto ahí al final, pero bastante bien. Se lanzó ahí para asegurarlo. Sí. Lo que la conoce bastante bien los saltos. Mira, 6,5. Buenas puntuaciones. Está ya en 111 puntos. Bastante bien.